La comunidad judía hoy festeja los 71 años desde el nacimiento del Estado de Israel. En realidad son más de 3.000 años, pero bueno, la última versión son 71. Y de verdad que es una gratificación, la verdad es que el Estado de Israel es un Estado que nos dignifica a todos los judíos en el mundo. Es un Estado que lidera la investigación y también en muchos aspectos del desarrollo creativo cultural. Y de algún modo podemos decir que el Estado de Israel es como nuestro símbolo referencial, el candelabro, es una luz y una antorcha para la humanidad. Bueno, desde hace más de 70 años, 71 años, ya es un país normal, legalmente, funcionando como debe funcionar normalmente. Y bueno, es una alegría para toda la diáspora realmente y para toda la gente que vive en Israel. En una época muy atrás, era el sueño de todo judío de que exista el Estado de Israel. Bueno, el Estado de Israel existe, es el paraguas de protección que tiene de alguna manera la comunidad.